El lamentable caso, según las autoridades, se registró en el kilómetro 3 de la vía San Gilmogotes, Vereda, Buenos Aires. Allí, en una construcción, Ángel Moreno Gómez, de 42 años de edad, se desempeñaba como vigilante en la obra y, al parecer, en la noche del sábado habría ingerido bebidas embriagantes, quedando dormido y, presuntamente, en el lapso de la noche y la mañana del domingo, se habría broncoaspirado. Desafortunadamente, una persona, al parecer, en estado de embriaguez, al tratar de trasbocar, broncoaspiró. Desafortunadamente, es, al parecer, lo que indica esta muerte de esta persona. Sin embargo, se hizo el levantamiento con policía judicial y estamos a la espera de lo que nos dictamine medicina legal. Las autoridades hacen las debidas recomendaciones a las personas para que prevengan cualquier situación similar, especialmente durante este fin de año, en que aumenta la ingesta de bebidas embriagantes. Definitivamente, todo debe ser con un sano consumo. Saber consumir bebidas embriagantes es supremamente importante, porque, definitivamente, eso es lo que nos genera muchos de los problemas de convivencia en el municipio. Ángel Moreno era oriundo de Sabana de Torres y laboraba como vigilante en el municipio de San Gil. El levantamiento del cadáver fue adelantado por personal del CTI de la Fiscalía de San Gil. Por el momento, se maneja como hipótesis una muerte natural por broncoaspiración.